Continuamos con el módulo 1, Introducción e Inmigración como reto, conceptos de gestión de la diversidad. A continuación, dentro de él vamos a abordar el tema 4, delimitando los conceptos de gestión de la diversidad, cultura y culturas, actuales debates. Vamos a empezar con un término neurálgico, a partir del cual se deriva en buena parte de los actuales debates. No en vano, mediación intercultural utiliza la palabra cultura como fermento y como base. Así que hay que dar un par de vueltas al término de cultura. La cultura puede ser definida de muchas maneras. Aquí Abu, por ejemplo, habla de un mecanismo de adaptación e interpretación del entorno. Me gusta ese momento en el que dice que son modelos que nos sirven para pensar, para sentir y actuar dentro de la cosmovisión del individuo. Otra definición es la de Pulido, que habla de conocimiento, capacidad y actitud que dispone a toda la persona para desenvolverse en la vida, de manera que la cultura pertenece a las personas y no al revés. También, desde el punto de vista del colectivo Amani, que históricamente viene trabajando mucho la gestión de la diversidad y de las migraciones, dice que es aprendizaje lo que da sentido a la realidad. Es un todo integrado, transmitido mediante símbolos y constituye, esto es interesante, un dispositivo de adaptación constante. Luego verán por qué lo digo. Finalmente, no me resisto a ponerles una definición que a mí me agrada mucho, que es la de Freire. Es comer de modo distinto, es dar la mano de modo diferente y es relacionarse con el otro de otro modo. Solo él podía definirlo de esta manera. Un concepto que me gusta trabajar con los mediadores interculturales es el concepto de iceberg de cultura. De la misma manera que la cúspide de un iceberg, nosotros solemos conocer las culturas desde su lado más superficial y epidérmico. El arte, la música, la gastronomía, el vestido. Sin embargo, conocer una cultura es precisamente remitirnos a esos tres cuartos que subyacen y que hay que conocer. El mediador intercultural tiene que conocer cuando trabaje con todas ellas. Nos estamos refiriendo a temas de cómo tratar las emociones, el concepto de adolescencia, la preferencia por valores de lo competitivo o la cooperación, el concepto de amor, el de justicia, etc. Por eso invito siempre a los mediadores interculturales a hacer cursos de conocimiento de las propias culturas, precisamente para incidir en todo esto tan importante. Cuando hablamos de cultura y culturas, hemos de remitirnos a la lógica de pertenencia y a la lógica de relación de culturas. Las personas que se adscriben a la lógica de pertenencia entienden que existe una cultura y, como tal, es homogénea, es un ente homogéneo, inmutable, de tal manera que las personas van adaptándose continuamente a esa cultura. Por eso les llamé la atención sobre la palabra adaptación de las anteriores definiciones. Al final, la cultura no deja de ser un estigma en este sentido. Frente a la lógica de pertenencia están los que defienden la lógica de relación, que dicen que no existen culturas, sino culturas. Las culturas son tomadas como entes vivos que van naciendo, construyéndose, deconstruyéndose, reconstruyéndose y se hallan en continua recreación. Junto al concepto de cultura, también les llamó la atención sobre otros conceptos que he trabajado en diferentes producciones y artículos, como es el concepto de etnocentrismo y de relativismo cultural. La getización, el romanticismo y el conservacionismo como actitudes del que se muestra relativista con que todas las culturas efectivamente valen. Quiero acabar esta intervención aludiendo a dos de los conceptos más importantes de la gestión de la diversidad, como son la multiculturalidad y la interculturalidad. Muy rápidamente, la multiculturalidad hace referencia a cómo un conjunto de sujetos viven atendiendo sobre todo a la especificidad cultural, de tal manera que las diferencias son juxtapuestas, examinadas e incluso contrapuestas las unas contra las otras, de tal manera que la identidad es vivenciado como algo amenazador y puede llegar incluso a lo que se ha venido denominando la balkanización cultural. Por contra, y con esto ya acabamos, la interculturalidad es el proyecto, puede ser educativo, puede ser social, puede ser político, en el que el sujeto es agente cultural y las diferencias culturales son recíprocas, resultan en relaciones dinámicas, de tal manera que la interacción social es importante. No se esconden las problemáticas subyacientes de las culturas, sino que se convive con ellas, lo que se intenta es superar la mera coexistencia y caminar hacia un escenario de diálogo e intercambio.